¡Hola Artifaránula! Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Volviendo al avance del capítulo 59, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los equipos Alfa, Beta y Omega lucharán en la pista para proteger a sus mujeres. También en este capítulo se sentenciará a la tercera mujer que irá muerta en el voz negro. Comenta por redes sociales que Alfa hará el ciclo perfecto. Si es así, este desafío de sentencia y bienestar lo ganará nuevamente Alfa. Aunque ya con la alianza de Omega y Beta está más dura la prueba, ya que los dos equipos le darán duro a Alfa para que no gane. Déjame tus comentarios. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!